Los gobiernos alrededor del mundo, desde los más avanzados hasta los emergentes, enfrentan constantes críticas y en muchos casos colapsos estructurales. A medida que la desconfianza crece, una pregunta se vuelve más urgente. ¿Por qué los gobiernos fallan? Aunque hay múltiples factores que pueden influir en la caída de un gobierno, dos problemas fundamentales emergen de manera constante. La falta de representatividad y la deficiencia en el manejo de la información. La representatividad es la piedra angular de cualquier sistema democrático. Sin embargo, una brecha creciente entre los ciudadanos y quienes lo representan está desmejorando la legitimidad de las instituciones. En teoría, los gobiernos están diseñados para reflejar la voluntad popular. Pero en la práctica, los mecanismos electorales muchas veces fallan en capturar la verdadera diversidad de opiniones. Las razones de este fracaso son múltiples. Por un lado, los sistemas electorales como el mayoritario y el de representación proporcional tienden a distorsionar la voluntad del electorado. Los sistemas de votación mayoritario, por ejemplo, a menudo dejan grandes segmentos de la población sin representación significativa. Al mismo tiempo, los partidos políticos tienden a converger en el centro, diluyendo sus diferencias y dejando a los ciudadanos sin alternativas claras. Esta falta de representatividad se ha intensificado en una era de creciente polarización. La política populista, impulsada por líderes carismáticos que apelan a emociones más que a la razón, ha desobservado la división entre los representados y los desposeídos. Esto crea un ciclo peligroso. La desafección lleva a la apatía o a la radicalización. Y ambos resultados carcomen aún más el sistema representativo. Una solución potencial podría venir de la implementación de formas más inclusivas de participación política, como la democracia deliberativa, que otorga voz a una mayor pluralidad de ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Las asambleas ciudadanas, por ejemplo, han demostrado ser un modelo viable en lugares como Irlanda, donde ciudadanos comunes fueron consultados en temas tan sensibles como la reforma del aborto. Estos enfoques buscan cerrar la brecha de representatividad, dándole un nuevo significado al concepto de gobierno del pueblo. El otro factor clave en el fracaso de los gobiernos modernos es el manejo de la información. En la era de los datos, los gobiernos deberían ser más capaces que nunca de recopilar, analizar y actuar en función de la información precisa. Sin embargo, a menudo ocurre lo contrario. La sobrecarga de datos, la falta de infraestructura tecnológica adecuada y la manipulación de la información por intereses políticos generan decisiones ineficaces y, en muchos casos, dañinas para la población. El problema no es solo la cantidad de datos disponibles, sino la capacidad de los gobiernos para procesarlos y utilizarlos de manera adecuada. Los sistemas burocráticos, a menudo lentos y obsoletos, no han logrado adaptarse al ritmo vertiginoso de la era digital. Además, la desinformación se ha convertido en una plaga moderna que quebranta la confianza de las instituciones. Las fake news y la manipulación mediática no solo confunden a los ciudadanos, sino que también desorientan a los propios gobiernos, que a menudo se encuentran reaccionando a crisis de información en lugar de anticiparlas. Las decisiones políticas mal informadas crean una espiral de mala gobernanza, afectando áreas claves como la economía, la salud pública y el medio ambiente. Un ejemplo reciente es la gestión de la pandemia del COVID-19, donde muchos gobiernos fallaron en reaccionar a tiempo debido a una combinación de mala información y políticas mal calculadas. La solución radica en la integración de tecnologías avanzadas para la gestión de la información. Los gobiernos deben adoptar herramientas de inteligencia artificial y Big Data que les permitan analizar patrones complejos y prever crisis antes de que se materialicen. En Estonia, un país pequeño pero innovador, el gobierno digital ha sido clave para la eficiencia administrativa, proporcionando servicios públicos a través de plataformas digitales que minimizan errores humanos y garantizan una mayor transparencia. Si los gobiernos logran dominar el uso de la información, pueden optimizar sus decisiones y, en última instancia, acercarse más a una gobernanza eficiente y confiable. El fracaso de los gobiernos en abordar la falta de representatividad y en gestionar eficazmente la información tiene consecuencias profundas en el contrato social. La legitimidad de las instituciones democráticas depende en gran medida de la percepción que están al servicio de la mayoría y no de una élite minoritaria. Cuando las personas sienten que sus voces no son escuchadas o que los gobiernos están mal informados y toman decisiones arbitrarias, se desmorona la confianza. Los movimientos de protesta globales, desde los chalecos amarillos en Francia hasta las recientes manifestaciones en América Latina, son una señal clara de esta ruptura. La combinación de desigualdad económica, polarización política y mal manejo de la información está creando una atmósfera de inestabilidad que puede tener consecuencias a largo plazo para la democracia. En un mundo cada vez más interconectado, la inestabilidad en un país puede tener efectos en cadena. Por eso es fundamental que los gobiernos no solo identifiquen estos problemas, sino que actúen de manera proactiva para resolverlos. Propuestas como la creación de sistemas híbridos de gobernanza que combinen representación política con la toma de decisiones tecnocráticas basadas en datos podrían ofrecer un camino hacia un futuro más estable. En última instancia, los gobiernos fallan cuando no representan adecuadamente a sus ciudadanos y cuando no manejan la manera efectiva de la información, pero el futuro no está escrito. A medida que avanzamos hacia un mundo más digital y conectado, tenemos la oportunidad de reformar nuestros sistemas políticos para que sean más inclusivos, transparentes y efectivos. El desafío está en reconocer que la representatividad y la información no son conceptos aislados. Ambos están interconectados en un ciclo que, si se maneja bien, puede conducir a un renacimiento de la confianza y la efectividad en la gobernanza. Pero, si se ignoran, podrían llevar al colapso de las democracias tal como las conocemos. La pregunta es, ¿están los gobiernos preparados para enfrentar estos desafíos? O mejor dicho, ¿estamos nosotros preparados para demandar los cambios necesarios para evitar que sigan fallando? Y tú, ¿qué opinas al respecto? Déjame saberlo en los comentarios. Adiós.